Queridos chalanes, para su crecimiento es un placer presentarles la última obra mandada por el mismísimo Harki ¿A quién les darán prestaciones de ley? ¡Chambastor! Tienes la prepa trunca, no me interesa, enséñame Habilidades con la palabra, solo les ocupas para empezar No pertenezco a los de Inegi, aquí no hay trampas para ti Trabajo desde secundaria hasta que mi título conseguí Mi salario yo conseguiré, si es algo que me agrada es aún mejor Quiero que respeten mi contrato, eso me vuelve un champeador Quiero una jornada laboral, donde poco pueda descansar Y estar asegurado por la empresa es hora ¡Vamos a champear! ¡Champear! ¡Champear! ¡Ratata! ¡Champear! ¡Ratata! ¡Champear! ¡Ratata! ¡No nos vayan, tranquilo! ¡Champear! ¡Champear! ¡Ratata! ¡Champear! ¡Ratata! ¡Champear! ¡Ratata! ¡Vamos! ¡Champear! ¡Champea! ¡Champear! ¡Champeo! Quiero que respeten mi contrato, eso me vuelve un chambeador Quiero una jornada laboral, donde un poco pueda descansar Y estar asegurado por la empresa es hora ¡Vamos a chambear! ¡Campicie! Al encuentrar yo conseguiré, si es algo que me agradezco mejor Quiero que respeten mi contrato, eso me vuelve un chambeador Quiero la jornada elaborar, todo no puedo descansar Estaba asegurado por la empresa y ahora vamos a chamear Buen salario yo conseguiré, si es algo que me agradezco mejor Quiero que respeten mi contrato, eso me vuelve un chameado